¿Era el piloto? ¡Qué increíble! Destruí yo todo ¿Estás bien, Nussie? Perdón ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Deja de preguntar! ¿Manos de motosierra? Sí, sí las tengo ¡Ahhh! ¡Auch! 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 ¿A irme a besuquear con mi novio? Que obviamente tengo ¡Auuu! ¡Qué tranza! ¡Uh! ¡Puedo jugar! ¡Me encanta el póker! ¡Ah! No, los voy a matar a todos ¡Será luego! ¡Hey! ¡Ah! Pon a esa chica un poco atractivo en el piso ¡Uf! ¡Uh! ¿Jota? A veces me tratas muy mal Y... ¡Ya no lo hagas! ¡Es una crítica constructiva! ¡Bien! ¡Ja! ¡Aaah! ¡No estoy pensando claro! ¡No imagines cosas! ¡Oh, sí! En verdad lo siento Por favor, olvida esto ¡Aaah! ¡Ew! ¡Qué demonio! Hace sentir... ¡Holor! ¡Aaah! ¡Hija de la dimensión cúbica! ¡Me lleva a la teoría de Pitágoras! Otro término matemático y disparo ¡Dos y dos son cua... ¡Encantado señor Usi! ¡Pelocico! ¡Ah! ¡Aaah!